Bueno, pero entonces, ¿cuánto está casada? Alejo, no, estamos casados, vivimos en pecado. ¡Ay, Dios mío! Pero tenemos, pero fruto de este amor, tenemos un hijo espectacular. Yo estoy muy feliz de tenerlo acá. Pues aquí está precisamente nuestro primer invitado. ¿Qué tal? Nuestros dos primeros invitados. ¡Qué más, papá! Bienvenido. Bueno, bien, pues así entiendo. Gracias, papá. Oiga, yo le voy a contar una cosa que no me lo van a creer. Bien, pues así entiendo. No, pregúntale otra vez por qué no estamos casados. No, pero yo... ¡Uy, se calentó esta vaina, señores! Porque si usted no tiene un niño como estos... No me dejó ni sentar. No me dejó ni sentar. Pero yo le voy a decir una cosa. Bien, pues así entese. Gracias, hermano. Bienvenido al programa. Yo le voy a decir una cosa. Ya no va a presentar ese mono tan espectacular que ya tiene la vida ganada. Si uno es sarco y mono, ya uno tiene la vida ganada. Yo he casado a dos parejas en mi vida. Personas muy hippies que dijeron, vení, cásanos vos. No queremos que nos casen ni la iglesia ni un abogado. Cásanos vos. Si quieres los caso aquí en un momentico. O sea, no tengo ningún... Ah, no, Alejo, gracias. Ella me ha dicho siempre que ya lo que está esperando más que cualquier cosa es un anillo. Ok. Entonces yo pienso que... ¿Por qué siempre es de aquí para allá? Yo le dije, yo le doy el anillo cuando usted me llegue con una bicicleta. ¡Ah! Esto es un amor con condiciones. Oíste, pero vos pedirías la mano. O sea, vos irías a un restaurante. Claro que sí. Sebastín. No, no, una bicicletica. Sebastín. Una bicicleta de una. Ey, qué bueno, Sebastián. Bienvenido, hermano. Qué bueno estar por acá. Alejo, igual más que nuestro matrimonio. Sí. Qué alegría que estés acá. Hombre, muchas gracias, Alejandra. Porque en Telemedellín... Eso. En Telemedellín nuevamente somos una familia. Qué rico. Estamos muy felices de compartir con la familia porque hemos creado este espacio para toda la familia. Y les quiero presentar oficialmente en Televisión Nacional a Lorenzo Yepes. Tamayo. Lorenzo Yepes Tamayo, el niño más lindo del mundo. Yo creo que todas las mamás vemos a los hijos espectaculares, pero yo estoy segura que mi hijo es realmente espectacular. O sea, de esos comerciales de pañales. Sí o no. De los comerciales de pañales. Ese es el muchacho que sale. ¿Cómo les ha cambiado la vida ser papás? O sea... O sea, muchachos, es un paréntesis que oficina la que se montaron. No, no, nos quedó hermoso el set. Pero mira, me la del vientecito y todo. Una maravilla. Bueno, pero también le quiero hacer una introducción a mi esposo. Él es Sebastián Yepes, músico, colombiano, artista. Sebas, en todas las entrevistas se presenta así. Hola, yo soy Sebastián Yepes, músico colombiano. Músico colombiano. Es compositor, músico, es un artista increíble. O sea, pero yo no veo que hables así, pues, como te están imitando. ¿Cierto que no? No, no. No tanto. No, no, no. Vamos a ver cómo va a hablar este señor que tiene registro civil antioqueño. No, pero seguramente también va a hablar así un poquitico. Oye, ¿cuánto tiempo en la música? ¿Cuánto tiempo ya en la música? Ya solo un ratico. Uy, hermano, viniendo a más por aquí, ¿qué dicha? Desde el año 2000, 2001. ¿2001? Sí, señor. Recuerdo yo, cuando era época de y yo que era ideal, decían, vamos a presentar la nueva banda de Colombia, se llama San Alejo. Y poníamos la música de San Alejo. Luego de San Alejo tuviste la oportunidad de estar también como solista. Ahí estamos en eso. La comunidad muy linda con los chicos de Hecho. Trabajamos juntos en muchos proyectos. Y aquí, hermano del pie del cañón con la música, que es un oficio hermoso y que es algo que uno nunca abandona. Exacto. Eso siempre está ahí. Ahorita cuando Alejita estaba contando que vos le hablas a las plantas, lo cual quiere decir que ya tienes más de cuántos años, que no tenemos dos y chorros cientos. Pero a Cianes come años y no lo aparenta. Sí, puede tener más años que yo. No, jamás. ¿Cuántos tienes tú, Alejita? Póngame. Treinta y ocho. Ay, Esteban, te amo. Vení a mí un abrazo. Vení a mí un abrazo. Treinta y ocho. Ay, Dios mío, bendito. Ojalá. ¿Cuántos tienes? Ojalá no. Yo tengo cuarenta y cinco. Ah, estamos pegados. Estamos pegados. Sí, ¿cuántos tenemos? Voy para cuarenta y cuatro. Ah, bueno, perfecto. Alejita, tenemos nuestra primera llamada. Ah, no, se cayó la primera. Entonces ahorita nos vuelven a llamar. Ahora les voy a repetir. 604-268-6033. Llámenos y nos cuentan de dónde nos están viendo. Si quieren agregarle algo a este algo, con muchísimo gusto. Y también estamos muy pendientes de las redes sociales. Arroa Tele Medellín con el hashtag tomandoelalgo para leer todos sus mensajes. Y además les hizo, o sea, la inauguración fue con clima perfectito. Porque se iba para tomar el algo. Una lluvesita chévere, una lluvesita chévere. Y un chocolate caliente. Un chocolate caliente, obviamente. Claro que sí. Lo estoy esperando. Bueno, Alejo, igual yo creo que Sebas también va a estar aquí más adelante en otro programa para que nos cante. Pero yo quiero saber a qué se debe esta vestimenta. Cuéntanos un poco de tu look. Venga, párese, por favor, Sebas. Me fascina. Vuelta ahí. O te sorprendí, le di la verdad. Tremendo. No me lo esperaba. Me tocó carme callado. Bueno, pero ya nos vamos a contar de eso. Pero tenemos llamada por ahí. ¿Aló? Hola. Brian. Hola, Brian. Hola, Brian. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo estoy acá. Bien, en el nuevo programa de Telemedellín. Cuéntanos cómo te ha parecido. Desde el campeón de Conecta y ahorita me está comenzando a gustar bastante. Brian, qué bueno, hermano. Aquí vamos a estar todos los días tomando algo con vos. ¿Listo? De una, para... Excelente. Para felicitarlos que es un excelente programa. Este programa apenas yo sé que el campeón de San... Ese, no, pues como dicen popularmente. Llevamos 20 minutos. 20 minutos llevamos. Brian. Dígame. Contanos, ¿qué te gusta para tomar el algo? A mí me gusta para tomar el algo, por ejemplo, me gusta mucho el chocolate con arepa. Tostadas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tostadas, puede ser también con arepita y mantequilla. Uy, qué delicia. Me encanta. ¿Le echas mantequilla a la tostadita o no? Sí, claro, yo le he hecho mantequilla a la tostada. Se te quiebra la tostada cuando le echas mantequilla como a mí, que se me quiebre a una piedra. Se me quiebra la tostada un poquito. ¿A vos también o no? Entonces ya he quebrado la tostada, sí. Eso está, no, está completamente de acuerdo. Hey, Brian, muchísimas gracias. La idea es que le contes a 25 personas más que estás viendo este programa para que cada vez tengamos más gente aquí. ¿Listo? Listo. Hey, gracias, bacán. Nos vemos. Gracias, Brian. Volvamos al tema de la falda porque me interesa, porque yo alguna vez pensé, hombre, si Axel Rose se pone falda, yo por qué no me pongo una falda. Tú me entiendes, es que somos un poco esa generación que creció con ese ejemplo estético tan bacano y para mí, pues obviamente, Alejo ya va como, tiene una connotación un poco más profunda. Y es que yo creo que estamos atravesando un momento como humanidad en el que hay que empujar esos estereotipos y como que tocarle esos botones a la sociedad, ¿sabes? Muy bueno. O sea, primero, desde lo estético, a mí me parece que es muy bacano. Y lo otro es que, claro, te das cuenta cuando estás en la calle que la gente te mira como si estás vestido como mujer, ¿no? Sí, sí, sí. O te dicen, ah, usted es de Escocia o de Blanca o de Blanca o de Blanca o de Blanca o de Blanca. Porque ahí también hay arte, ahí también hay un mensaje. Y yendo mucho más profundo a Alejo, yo crecí en casa de mujeres en donde las mujeres también me enseñaron como a... O sea, ellas eran las que se llaman los pantalones, hermano. Ah, sí. Entonces es una forma de manejarlas también. Perfecto. Oiga, ¿usted se imaginó alguna vez que por allá después de un concierto usted se iba a tomar una foto con una grupia y ahí hay una foto contigo y resultó ser la esposa suya? Y no hemos encontrado esa foto. Y no han encontrado esa fotografía. En el año, ¿eso fue en el año qué? 2009. 2009. En el año 2009 Sebastián Yepes hacía parte de una grupación que se llama San Alejo y se presentó en la Plaza de Toros, la Macarena. Yo estaba en la arena viéndolo después, además que él se quitó la camiseta en el concierto, colió camiseta, la tiró, yo me tiré a recogerla, no la alcancé, entonces fui a perseguirlo y le pedí una foto. Y el muy amable me dio la foto y no hemos encontrado esa foto. Pues como eran cámaras así, todavía no era mucho smartphone ni nada, entonces... No, no existían. Sí, no estaban empezando a salir. Oye, ¿qué se siente en serio? Voy con pregunta cliché, voy con pregunta cliché. ¿Qué se siente en serio que la canción que uno escribió la canten 5 mil, 10 mil, 30 mil personas? Eso es una cosa muy maravillosa, ¿no? Claro, eso te da el aire para vivir el resto de tu vida. De verdad que sí. Sí, eso es una cosa muy hermosa. ¿Y este man qué? ¿Tiene pinta como de que va a tocar? Ahí lo veo tocando los teclados, lo más de chévere, pero será que también tiene pinta de... Pues es muy sensible a la música. Le encanta. Si hacemos canciones, por ejemplo, mías o solo le toco la guitarra, se pone muy... se pone feliz. Obviamente la música estará en su día a día toda la vida, pero con Aleja ya lo hemos hablado en que la decisión es toda de él, sus inquietudes. Es parte como de hablar de esas cosas a mí con las que me gusta como empujar el sistema y es que yo ni siquiera pues siento como que la necesidad de que vaya a una universidad rápido. O sea, como a uno de los 16 o 17 le dicen que ya tiene que escoger lo que va a ser el resto de su vida, eso para mí es inconcebible. No tiene sentido. Lo único de eso es que en este programa los dos somos papás, amamos la maternidad, tú amas la paternidad, tu familia también está acá. La familia mía también está acá. Estamos muy felices de compartir en familia y la verdad que de todos los trabajos del mundo, el mejor es este. A mí me fascina ser mamá, ¿a ti te gusta ser papá? A mí me encanta y de verdad que ser papá te transforma, realmente a uno se le hace como un taco en la garganta porque si es una cosa muy bonita, realmente nos transforma de una forma muy, muy positiva. Y es que solamente con mirar, mire, estas cositas pequeñitas es una cosa maravillosa. No, no hay nada mejor. Pero usted qué, ¿tiene hambresita, le gusta la comida saludable o usted es más como yo de la hamburguesa, la perra de la 33, montocineta? No, 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 de las dos, pero más del saludable, hermano, porque si usted se ve así comiendo fresco de todo, con 45, 90. Y ahora sí empieza por aquí como con su tema. Muy afortunado usted con la genética. Pero Alejo, antes de comer vamos a recibir otra llamada. Sí, hay otra llamada por ahí, está con nosotros Adriana. Adriana, hola, bienvenida, tomándole algo. Buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes cómo están? Venga, por acá, aguantando entre calor y frío. ¿Desde dónde nos estás llamando? En Vigado. Y en Vigado, yo miro, en Vigado. No, en Vigado está haciendo un solazo, un tremendo, ¿no? Está tronando ya. Ay, Dios mío. Ah, sí, ya lo no. Adriana, ¿y qué te gusta para tomar el algo? Me encanta el migado, me encanta. Yo le digo migote, pero es lo mismo. Es lo mismo, exactamente. Pero tú, ¿cuál es tu migote? El mío era como con pan de bonito y café, ¿el tuyo es con qué? El mío tiene arepa, queso, pan de bono, pan de yuca. Qué delicia. Adriana, gracias por llamarnos, gracias por estar conectada con Tomando el Algo. Y a propósito de tomar el algo, huele delicioso al ego. Está oliendo rico. Vamos a la cocina con Lina, porque esta receta yo creo que ya casi está lista, ¿cierto, Lina? A ver, Lina. Cuéntanos cómo vas. ¿Cómo va la vaina? Acabamos súper bien, pues por lo menos los aromas ya pueden decir el resultado. Entonces tenemos acá el pollo que estaba previamente marinado y ya, si pueden ver, tiene un color dorado, quiere decir que ya tuvo una cocción adecuada. Ahora lo que podemos pasar a hacer es la salsa, que también es una parte muy importante para la receta. Entonces simplemente lo que ustedes pueden hacer en casa es, tenemos en el sartén el pollo, lo vamos a pasar a otro recipiente. Se ve rico, tiene un color rico. Sí, ya tiene color de pollo, tica masala, qué delicia. Bueno, y eso que apenas es el color, el aroma, van a ver el sabor. Entonces acá la salsa es muy fácil también, simplemente vamos a utilizar el mismo sartén, porque vamos a reutilizar ese sabor que queda del pollo para que esto tenga mucho mejor sabor. Vamos a agregar una salsa de tomate. A mí me gusta siempre hacerla natural, 100% natural. Entonces simplemente utilizo cebolla, utilizo tomate y especias molidas también, cebolla, ajo. Esto nos ayuda muchísimo. La tenemos acá y le agregamos también otros ingredientes como ajo y cebolla, perdón, ajo y jengibre rallados. Tenemos la misma mezcla de especias molidas con las que marinamos inicialmente. Lina, pero con marín, ¿cómo hiciste la salsa? Listo, entonces Aleja, mira, tenemos en la salsa que acabé de agregar acá al sartén, voy acá a encender el fogón, listo. Y es tomate natural, cebolla, ajo en polvo, cebolla en polvo y simplemente lo llevamos a una cocción, lo salteamos en un sartén y luego en la licuadora o en el procesador para que nos quede totalmente líquida. Finalmente le agregamos ajo, jengibre rallado y las mismas especias con las que marinamos el pollo inicialmente, que es cúrcuma molida, paprika molida, comino, cardamomo, canela. Realmente es una mezcla que podemos tener fácilmente en casa. Y garam masala, que son estas especias muy tradicionales de la gastronomía de la India. Lina, qué delicia, de verdad, huele delicioso. Y a todos los televidentes les recordamos que a través de las redes sociales de Telemedellín, arroba Telemedellín, van a encontrar esta receta para que la preparen en sus casas con sus familias. Y hablando de familias, también tenemos a la familia de Alejo, Ana, bienvenida, Samantha, qué alegría. Samantha ama que le aplaudan, entonces ella está ahí en su salsa, obviamente, claro. Ahí está en su salsa. Venga, pero traiga pues a ese superman. Es que es superman precisamente. Oiga, Sebastián, yo no sé cómo vamos a negociar aquí la vaina, pero mi esposa desde hace muchos años es fanática suya, toda la vida que hizo casarse con un mono de ojos verdes. Yo no tengo ningún... Hagamos un intercambio. No soy mono, ni en lo más recóndito de mí, ni tengo los ojos verdes. Y cuando yo le dije, pero es que mi compañera es Aleja, la esposa de Sebastián, digo, no, y me hizo un escándalo, llamaron de portería incluso, que si yo le estaba pegando a la mujer, entonces imagínate, te lo presento, querida. Mucho gusto, mucho gusto. Samantha quiere comer. Amor, lo que quieres comer. Venimos a tomar el algo. Acabamos a tomar el algo en familia, puedes coger lo que tú quieras, Samantha. Les presento a mi familia, ella es Ana Bedoya, ella es comunicadora, y aquí está Samantha, cuatro añitos. Qué niñeca más linda, hermano, ¿verdad? Bueno, Ana, ¿y tú qué haces? Cuéntanos. Yo soy comunicadora social, trabajo en una empresa de vivienda, y bueno, nada, aquí también siendo mamá con esta princesa hermosa. ¿Y cómo te conociste con nuestro presentador? Uy, eso es una historia de telenovela. La quiero saber ya, por favor. Podemos hacer una novela con él. Ustedes vieron en la telenovela el cacique y la diosa, como más o menos así. Nos conocimos hace muchos años, hace como 20 años, cuando él era DJ de una emisora que ya no existe en la ciudad, que se llamaba La Superestación. Y yo estudiaba comunicación social y fui a hacer un trabajo, y bueno, quedamos trabajando. Ella llegó, ahí quedé yo muy mal, porque ella llegó, bueno, soy una estudiante que quiere, muchas gracias, soy una estudiante que quiere aprender sobre la radio, y yo le enseñé sobre la radio, pero también le enseñé sobre la vida, sobre el amor, sobre las pasiones, las mieles, y nos volvimos novios en ese momento. Es decir, que llevan juntos cuántos años. Este año cumplimos 10 años de matrimonio, nos conocemos hace 20. Él está haciendo ahí, haciendo cuentas. Y te voy a contar cómo le pedí, te puedo contar cómo le pedí la mano a mi esposa, para que por allá como que... Imagínate que yo llené un teatro, el teatro de Vargas Pinch, llené el teatro completo con su familia, sus amigos, todo mundo, y comenzó una obra, como ella entró a oscuras, no reconoció a nadie, cuando vio a mi mamá al lado, a la mamá de ella al lado, como que, ¿quiénes son estos? Pero por Dios, gracias, muchas gracias, amor. Y empezó una obra de teatro donde salió un viejito, pero el viejito se fue quitando la máscara, no sé qué, y le saqué a ella. Una cosa maravillosa, porque es que así es como uno tiene que hacer, ¿cierto? O sea, pedir la mano de una forma rimbombana. Aquí no estamos de chance en directo. No, pero yo sí quiero hacer una campaña aquí, me parece muy interesante lo que Sebas está diciendo, y es que no solamente los hombres somos los que tenemos que pedir la mano, las mujeres también deberían pedir la mano, hacer ese tipo de cosas. Y yo también quiero aprovechar para hacer otra campaña y es que no todas las parejas se deben casar, porque muchas personas creen que el matrimonio es una obligación. Si bien uno puede ser muy religioso, pues no voy a entrar a hablar de religión, pero el amor va más allá de un papel, va más allá de una ceremonia, el compromiso se puede ver de otras maneras. Yo molesto mucho a Sebas, pero nosotros estamos felices viviendo así. Yo creo que te tiraron en directo ahí, Sebas, de no nos gastemos la plata en el anillo, vamos a París o alguna otra cosa ahí, ahí bien chévere. Sí, lo importante es ser feliz, bien sea casado, bien sea en unión libre. Y tener una familia así hermosa. No, hermano, ¿y qué más compromiso que tener un hijo? Sí, total. O sea, es que... ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Yo quiero ir donde Lorenzo. Vaya, pues, donde los vengan, ponga el micrófono acá. Samantha, acompáñalo. Vaya, pues, y juegue con Lorenzo. Bueno, Ana, ¿y te ha gustado la maternidad? Cuéntanos. Uy, para mí fue lo mejor. Lo mejor que me ha pasado en la vida ha sido ser mamá. Yo no sé, estos chiquitos lo llenan a uno como de alegría, de satisfacciones. Para mí no ha sido nada difícil. Yo recuerdo que cuando estaba en embarazo todo el mundo le empieza a uno a decir y tú lo tuviste que haber vivido también mil consejos y opiniones y cosas de ¿te va a pasar esto? Y yo no sé, a mí todo me ha parecido algo maravilloso. La gente está muy metida, ¿no? La gente piensa que le habla. Es que todavía duerme con ustedes. Sáquela de la cama ya. Todavía toma tetas. No le den. La gente realmente empieza a opinar y cada proceso es diferente. Sí, cada proceso es diferente. Y el nuestro ha sido maravilloso. Todas las maternidades son distintas y la verdad es que es lo más hermoso que le puede pasar a uno en la vida porque es un amor irracional, es enfermizo, uno siente que se va a explotar de amor. A mí me pasa que yo veo a Lorenzo y me dan ganas de llorar. Sí, sí. Todo el tiempo. Con Samantha les paga lo mismo. A mí me pasa mucho que cuando me llega el papel de lo que tengo que pagar del colegio, me dan ganas de llorar. Está tremenda. Está con nosotros María. Hola María, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo están, belleza? Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Felices, felices. Felices, felices. Felices de que nos llames. Felices parejas tan lindas. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi papá es de ese bebé. Mi papá es de ese bebé, mi papá es de ese travieso, es divino. Parece y es. Ese niño es divino. Ay, gracias. ¿De dónde nos estás llamando, María? De acá de Belén. Ay, qué rico. ¿Ya llovió en Belén o todavía está lloviendo? Está lloviendo. Está cayendo una frescura muy linda y muy buena y muy rica. ¿Y con qué vamos a tomar el algo? ¿Cuál es tu propuesta? Mi propuesta es que voy a tomar el algo con un muñeco caliente y un palito de queso. Ah, no, palito de queso y milo. Ganador. Qué delicioso. Le caigo, dígale que le caigo ya. A mí me patina el niño. Déjamos por el interno la dirección. Invitados, invitados a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ya sabes que todos los días a las tres eres invitada de honor aquí en el programa. ¿Listo? Muchas gracias. Los felicito a ti también, junto con tu esposa y la niña. Muchísimas gracias. Gracias. Y a la pareja, papá de Peso TV, hermoso. Ay, muchas gracias. Ay, no, gracias. Gracias, Ana. Dios me los bendiga. Amén. Lo mismo para ti. Gracias. Buenas tardes. Esos son los talentos que nos gustan, que nos inviten a la casa a tomar el alivio de vez en cuando. Sí o no? Podemos hacerlo desde allá. Pues, hombre, de verdad, qué rico tener a nuestras familias acá. Queríamos y queremos mostrar a nuestras familias porque lo que quiere hacer el canal en estos momentos es volvernos a la casa, volvernos a la familia, volver a estar con todos ustedes. Volver a la raíz. Que ustedes se sientan, oye, estoy viendo el canal, ¿qué me hace sentir? Como si estarían en la sala de nosotros. Es lo que queremos con todos ustedes. Y por eso estamos aquí todos los días a las tres de la tarde tomando el alivio. Sí, queremos que todos nos acompañen. Vamos a pasar delicioso todos los días, de lunes a viernes, de tres a cinco de la tarde. Queremos que inviten a sus familias y, bueno, los vamos a estar leyendo en redes sociales. Pero antes vamos a hacer una pausa y ya volvemos.